Esther Expósito es una de las mujeres más bellas de nuestro país, eso es indiscutible. Aunque la belleza es subjetiva, y no lo es todo, por supuesto, la actriz se ha convertido en uno de los rostros más deseados y admirados del panorama nacional con solo 24 años. Pese a que su éxito no radica solo en su belleza, lo cierto es que es tal, que hasta Dani Martín le dedicó una canción. Sin embargo, Esther ha reaparecido esta semana como invitada en La Revuelta, programa de TV el liderado por David Broncano, y las redes sociales están que echan humo por lo cambiada que está. ¿Qué se ha hecho Esther Expósito en la cara? Se preguntan sus seguidores, que están inundando, X, antes conocida como Twitter, de comentarios al respecto. Algo que, estamos seguros, no va a sentar nada bien a la joven. Vaya forma de destrozarse la cara, que parece Carmen Lomana, con lo mona que era en élite, señala una usuaria de, X. Lo cierto es que las críticas no radican en que no esté guapa o en su físico como tal, sino que apuntan a la necesidad de muchas mujeres de decir, adiós, a su belleza natural y apostarlo todo a la cirugía y a los retoques estéticos. Algo que está aumentando peligrosamente en los últimos años. Este usuario de seguidor de Esther así se lo pregunta, ¿qué necesidad tiene?, y es que no entiende que haya querido cambiar cositas de su rostro con lo guapa que es al natural. Pese a las críticas, algunas de sus seguidoras no han tardado en salir en su defensa. Veo mucha crítica a Esther Expósito, mayormente de parte de hombres. Hay tres meses de diferencia entre las dos fotos. Parece que ponerse un vestido de, abuela, y algún que otro retoque es la crítica principal. En una entrevista reciente dijo, que está cansada de que lo único que importe es que seas bella. Justo se quiere despegar de gente como la que he descrito y demostrar que no es solo una cara bonita y un cuerpo perfecto, escribe una usuaria de redes sociales. Durante la entrevista que está dando tanto de qué hablar, la actriz sacó a relucir su lado más personal y hasta confesó sus tácticas para ligar, que se aleja bastante de utilizar las redes sociales. Por Instagram. De no conocernos y empezar por Instagram. Casi nada, muy poco. ¿Algún chaval que se haya tirado un triple y te haya mandado un emoji gracioso? Le preguntó Broncano, a lo que ella respondió, alguno ha caído así, pero poco. Y es que ella misma desveló que para conquistarla no hace falta ser muy extravagante, mejor, un detallito, unas flores, que hacerle una canción, un dardazo directo a Dani Martín. No hace falta que me hagas una canción, que oye, bienvenida, está, confesaba. Y quiso hablar directamente de la del ex vocalista de El Canto del Loco que tanto revuelo causó, la de Dani mola mucho. Primero me mandó la letra, luego me mandó la canción grabada, dijo. Pero Dani no fue el primero. Esther también recordó la canción que J Balvin lanzó en 2020 y en la que le confiesa que, lo tiene loquito, dime cuál es tu propósito. Que vea tus vídeos como Esther Expósito, me tienes bien loquito, se escucha en la canción. Reconoció que, se agradece un poco de normalidad, a la hora de conocer a alguien. Por eso, últimamente más bar, más encuentro en un bar, miradita, sentenciaba. Expósito acudió al programa de TVE a presentar su último trabajo, una nueva película de terror, El Llanto, que se estrena en cines este viernes 25 de octubre. Un papel con el que Esther Expósito ha dejado claro que su interés en el cine va más allá de interpretar a, la chica guapa. A pesar de que muchos la conocen desde que interpretase a Carla Rosón en Élite, su carrera empezó mucho antes. Con apenas 16 años, Esther Expósito ya destacaba sobre las tablas en pequeñas salas de teatro de Madrid, donde ganó diversos premios a Mejor Actriz en los años 2013 y 2015 en los premios de teatro de Madrid. Ella misma confesaba, en una entrevista reciente, que está cansada de que, a menudo, su talento, queda en un segundo plano por su apariencia. Parece que lo único que importa es que seas bella, aseguró. Y fue más allá, hay una misoginia y un sexismo implícito en cómo se mete la gente en nuestra vida y en lo que publicamos que no existe hacia los hombres.